que tal amigos de youtube sean bienvenidos a la review de un mod, el mod de hoy se llama Plants O2 Ores, este mod es un mod sencillo que no agrega muchas cosas pero muy útil ustedes han escuchado del mod de Magical Crop, es algo parecido a Magical Crop pero sumamente más sencillo, el Magical Crop, la solución de Magical Crop es que tú puedas plantar ores plantar ores como el Iron, el Diamante, la Redstone, Glowstone y todo eso, pero este ocupa bastante recursos, bastantes cosas, mientras que este es un poquito más sencillo, este mod que se llama Plants Ores es un mod más sencillo que Magical Crop, si no quieres matarte con tanto crafteo pues este mod es para ti, así que agrega este mod, este mod simplemente agrega, a ver, voy a quitar, vamos a ponernos acá, este mod agrega simplemente estas semillas, ok, estas semillas que son las de la Pilazzuli, Cobalt, Diamantes, Esmeralda, Oro, Iron o Hierro y Redstone, no, y aquí está, esto es lo que hace únicamente voy a, voy a poner mi survival normal, a ver, voy a romper esto, vamos a romper esto, romperla, romperla y esa la podemos dejar ahí, o la podemos, este, vamos a romperla también, bien, y como pueden ver, este aquí ya me había cultivado, pero como funciona esto, voy a poner acá lo que es la de, la de Cobalt, la de Iron, la de, eh, eh, Oro, Redstone, la Pilazzuli, eh, Diamantes y lo que es este, eh, Esmeralda, ahora voy a ocupar este, aquí un poquito de Boomer, que tengo por acá, vamos a darle con todo el Boomer, ahí estás, para que crezca rápido, ¿no? Y esto crece igual que el melón o la sandía, ¿no? Eh, crece así y, y él en su, a su debido tiempo, es lo que va a hacer, a su debido tiempo, él va, este, a crecer, a cultivar, ¿no? Cuando él desee, ¿no? Esto es totalmente random y lo que va a hacer es como, como pueden ver, va a crecer el Ore, ¿ok? Como pueden ver, el, eh, Diamond Ore y lo que es Esmeralda, ¿no? Como pueden ver, y esto es totalmente random, yo no pudiera decir bien que, cuánto tiempo tarda, pero si es igual como, como lo que es el melón o la sandía, vean, vean, aquí esto fue totalmente random y como pueden ver, ahí spawnió lo que es el, lo que es el, a ver, el Ore, ¿no? El Ore de Iron, voy a romperlo con un pico de este, para que ustedes vean, aquí vamos a romperlo, ahí está, simplemente lo rompo, quito este, y quito este, como pueden ver, me dio, ahí está, este me da el, el lingo, no, bueno, aquí el lingo sería, aquí me da el Ore, y aquí sería, digamos, el diamante o la Esmeralda, y así igual con el Coa, igual con la Redstone, igual con el Apilázuli, si aquí crece el Apilázuli, pero lógicamente hay que me dar el bloque, y ese es todo el mod, bastante interesante, bonito, y sencillo, bueno, ¿cuáles serían los crafteos? Los crafteos de esto, está bastante sencillo, a ver si les muestro aquí, aquí están, miren, el crafteo es fácil, como pueden ver aquí, tengo lo que es el de Coa, miren, simplemente con un bloque de Coa y lo que es, igual con el de Apilázuli, igual con el de diamantes, con el de Esmeraldas, igual Iron, oro, perdón, Iron, y lo que es el resto, siempre con, digamos, semilla alrededor, y con un bloque del Ore que vayas a ocupar, ¿no? Y eso sería la pequeña review del mod, está bastante bonito, espero que les haya gustado, no olviden dejar ese like importantísimo, que ayuda a que sea el canal, gente, no olviden suscribirse, también si no se han suscrito, y también seguirme en las redes sociales, que también en Twitter y en Facebook, nos vemos en el siguiente review del mod, y vaya a todos, gente. Gracias. 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 Gracias.